...un tema de muy vieja data. En este momento hay aproximadamente... No, hay cuatro familias ocupando el predio. La decisión que se tomó, por eso es que en este momento solamente quedan dos familias, es en unos pequeños departamentos que construyó el municipio en la zona sur de la ciudad, en la zona de Arauzón y Quintana, previo a un estudio socioeconómico, un informe que hicieron las trabajadoras sociales del municipio. Bueno, acordamos relocalizar esas familias en estos pequeños departamentitos que se construyeron, de hecho se les está dando un comodato, no es que se les da la propiedad del departamento, se les presta por un tiempo hasta que ellos se puedan relocalizar y ya, como te decía antes, hay dos familias que han sido relocalizadas en este lugar, así que ya han desocupado el predio y las otras dos familias que quedan, estimamos que en un plazo de 30 días o no mucho más, o sea que estimamos que antes de fin de año ya va a estar totalmente desocupado y lo que hemos hecho inmediatamente es ya poner algún personal municipal, digamos, para evitar una nueva ocupación. Posterior a esto, una vez que tengamos totalmente desocupada esta estación, esta vieja terminal de trenes, bueno, la idea es refuncionalizarla, siempre pensamos que sería el lugar ideal para que funcionara la Casa de la Cultura, también necesitamos un espacio para el coro, para sus ensayos, así que estamos seguros que este lugar, una vez puesto otra vez en condiciones, va a cumplir muy bien esa función y lo que pretendemos obviamente es conservar la estética del lugar que sabemos que estas estaciones siempre son un ícono en el desarrollo y la historia de las ciudades, así que esto también integrado a lo que es el centro cívico que se está construyendo en el mismo sector, digamos, va a dar a esa zona un nuevo auge, digamos, y entendemos que va a ser una solución que va a permitir a futuro integrar lo que siempre decimos del sur con el norte. Son situaciones complejas, Miguel, hay algunos que son de acá, otros que han venido de afuera y están trabajando acá y de hecho ya están afincados en la ciudad y son problemáticas sociales que de hecho hay que atender y no podemos mirar para el otro lado, en realidad todos sabemos que estas situaciones siempre generan algún tipo de, bueno, dentro de la sociedad algún tipo de cuestionamiento, nosotros entendemos y por suerte siempre decimos que Marcos Juárez tiene la suerte de no tener villas de emergencia, o sea que nosotros mantenemos esa línea de trabajo y pensamos que el municipio en este caso brinda esta ayuda, estamos por otro lado también junto con el gobierno de la provincia en el plan Vida Digna asistiendo a 54 familias también con lo que es la construcción de una pieza y un baño y de hecho también desde el área municipal, desde el área de gobierno de acción social se está atendiendo también necesidades que pueden ser apuntando a proveer algún material, alguna solución para algún techo, o sea siempre entendemos que la solución habitacional en aquellas familias de muy escasos recursos, bueno, de alguna manera el municipio tiene que estar presente, el Estado tiene que estar presente porque si no, bueno, estamos poniendo familias en una situación de riesgo muy alta y obviamente que después es toda la sociedad la que termina pagando las consecuencias, así que lo que hemos hecho en este caso es un trabajo muy, no es fácil el tema, es un tema digamos que es muy complejo, es más fácil decirlo que después de ejecutarlo, pero se ha hecho un trabajo muy bien por parte de las asistentes sociales, bueno, logrando llegar a este acuerdo y como te decía, este acuerdo es un préstamo que se le va a hacer de esa vivienda, que es una vivienda muy pequeña, es una vivienda muy pequeña en función de que bueno, pretendemos que sea un tiempo y después ya se puedan ellos ubicar en un lugar que se haya definitivamente de ellos, ¿no es cierto? Bueno, la inversión que va a hacer ahí el municipio no es poca, es una importante inversión para refuncionalizar todo eso y ponerlo de acuerdo a los intereses y planes que hay, ¿no? Sí, sí, esto ya va a ser, o sea, la primera etapa ahora una vez que tengamos desocupado es hacer una evaluación, digamos, del estado general del edificio y una vez realizado esto, sí, la idea es hacer una inversión importante, como te decía antes, no solamente pensando en la estación de trenes, sino en todo el área circundante que es el centro cívico y el proyecto que hemos presentado en nuestra plataforma de gobierno, que son los puentes que unen el sur y el norte, fundamentalmente pensando que el centro tiene que ser uno solo y no haber dos sectores, el sur y el norte de la ciudad. En este momento las vías férreas son un poco, bueno, esa barrera que está dividiendo esta zona, obviamente que con el desarrollo del centro cívico de la estación de trenes, los puentes y el nuevo asfalto que pretendemos hacer en el boulevard de la calle Juan B. Justo, obviamente que todo esto va a redundar en un beneficio muy grande para lo que es el desarrollo de ese sector de la ciudad, integrado, como te decía antes, al sector norte que es el sector hoy típicamente del centro. ¡Gracias!